Andele, oiga, pues que a un señor que se le llegó mucho la necesidad, le llegó mucho la necesidad, oiga, pues que tenía una hija bien bonita y se le ocurrió rifarla en 100 números, oiga, llegó un pelado que ya la conocía, la chamaca, y pues nada buena, oiga, y le dijo al viejito, oiga, dijo, con que está rifando a su hija, dijo, pues sí, dijo, me llegó la necesidad muy fuerte, e hicimos el acuerdo yo y mi hija, que si admite que la rifa, dijo, oiga, dijo, ¿cuántos números ha vendido? dijo, no, dijo, no, dijo, tengo los 100 completitos, le dijo, oiga, dijo, ¿cómo ve? dijo, si ponga el precio a los números, dijo, y yo se los compro todos, dijo, oiga, dijo, usted como que tiene bastantes ganas de esa cárcel, oiga, dijo, lo que quiero es meter de la cámara.